de las personas y los pobladores de Coatepeque, ya tenemos más detalles con nuestro compañero Axel. Así es, Marvin García se ha dirigido a este punto, ya tenemos más de 24 horas de cobertura y Marvin García ha llegado al lugar de Coatepeque para conocer cómo está el panorama, qué dice la población en relación a esto. Sabemos que muchos de ellos rechazan las acciones de retención de parte de integrantes de CODECA del alcalde de Coatepeque. Marvin, adelante. Buenas tardes compañeros, buenas tardes amigos televidentes. Ya nos encontramos en territorio de Coatepeque, Quetzaltenango, donde se está dando este conflicto, donde se habla la retención del alcalde Anfonso García, que ya lo han indicado. Algunas versiones indican que él está retenido, otros que mantienen una mesa de diálogo con personas de Tocayá, donde mantienen el problema, el conflicto de energía eléctrica, donde algunos han aceptado la deuda que se mantiene por este servicio, mientras que otros prefieren no mantener esta deuda y tener un borrón y cuenta nueva. A raíz de toda esta problemática, se habla y si sí o no está detenido, retenido el alcalde, quienes hemos mencionado. Vamos a tratar de conversar con el corresponsal en este territorio para que nos pueda, Antonio de León. Buenas tardes, estamos en directo para que nos puedas indicar, por favor, cuál ha sido la problemática, desde a qué hora se desató este problema, este conflicto en Macaía. Buenas tardes, compañero. Así es, a través de los medios nacionales les hemos dado cobertura desde el inicio a esta problemática que se dio el día de ayer a partir de las 2 de la tarde, cuando un grupo de personas en Aldea Altroje pues interrumpió los trabajos de reconexión de la energía eléctrica en estos lugares. Quiero indicarles que a las 3 de la tarde se confirmó la retención del alcalde Alfonso García Junco Gémerlin por pobladores de lo que es Aldea San Benito Pacaya, de este municipio. Y pues empezaron las negociaciones, empezaron las autoridades correspondientes a darle el seguimiento para poder entablar una mesa de diálogo con los inconformes, con los vecinos que están inconformes en esta localidad. Y hasta el momento, estamos ya a 24 horas de que el alcalde fue retenido y aún sigue en la misma situación. En horas de la mañana, el consejo se reunió con personal del Ministerio Público, así también como el juez de paz de esta localidad, donde ellos intervinieron en esta reunión para poder realizar algún tipo de plan para poder ingresar a estas aldeas. Son aldeas un tanto peligrosas debido a la situación de la energía eléctrica que se ha vivido ya desde hace varios años. Entonces, ellos están planificando cómo poder ingresar a estas aldeas para poder dialogar con los vecinos y que los vecinos tomen en cuenta entregar al alcalde y, de lo contrario, se realizará una exhibición personal por parte del juez de paz a solicitud del Ministerio Público. Ya en esta situación se tendría que utilizar la fuerza pública y es lo que el consejo está previniendo. Que no haya conflicto, que no haya ninguna persona que resulte herida en esta situación que se ha dado desde el día de ayer. Ya 24 horas que han pasado que el alcalde junto a las cuatro personas, porque hay cuatro personas trabajadoras de la municipalidad también retenidas por parte de los vecinos. Antonio, algo, surgen muchas dudas y es de que también se ha hablado que está su encargado de seguridad, pero hay versiones que está retenido y otras que él ha llamado para decirle a su consejo que no está retenido, que es una mesa de diálogo. ¿Cómo puede tomar esto la población o todos los televidentes a nivel nacional que existe la inquietud? Si sí utilizar una fuerza o no, rescatar a esta persona, esto ante este conflicto que se ha desatado. Efectivamente Marvin, en horas del mediodía, él llamó a un noticiero local de acá de Coatepeque, indicando que él no se encontraba retenido, que únicamente estaba en una mesa de diálogo permanente, cosa que la población ha tomado no muy a la buena, digamos en esta forma, debido a que si fuera una mesa de diálogo, él pudiera salir de esas aldeas, pudiera salir de ese lugar y retornar al diálogo. Sin embargo, esto no es tan creíble por la población, pero ya las autoridades municipales están tomando cartas en el asunto, están ya dialogando entre las autoridades municipales, el consejo, y también las autoridades competentes para poder entablar un diálogo con los vecinos, porque son aproximadamente mil vecinos los que están reunidos en donde tienen al jefe edil de este municipio. Y sin embargo, pues hasta esta hora están planificando aún cómo ingresar a esas aldeas, sobre todo para también resguardar la vida de las personas que van a dialogar, porque de alguna forma también pueden quedar retenidos estas personas que van a llegar a dialogar. Entonces, ellos están planificando cómo la forma, la manera más ligera para poder llegar a estas comunidades y poder dialogar y que todo salga de la mejor forma, que el jefe edil, el alcalde municipal de esta localidad, pueda salir sobre todo con la vida, salvaguardar su vida, y también la vida de los trabajadores municipales que están en esta localidad. Antonio, dijiste algo muy importante, y es de que es una comunidad muy conflictiva, varias comunidades, los medios de comunicación no son queridos en este momento. Amigos televidentes, es imposible llegar muy cercano. Por parte de las fuerzas de seguridad nos han solicitado mantenernos en el área, sentar en el perímetro donde hay seguridad. De llegar hasta esas comunidades podrían detenernos o bien atacarnos en contra, la verdad, por las versiones que se están dando a nivel nacional. Antonio, tú que conoces el terreno, es muy peligroso. La verdad es peligroso poder llegar como medios de comunicación. Efectivamente, pues, ustedes recordarán el desalojo de la carretera que se dio el mes pasado, cuando estos campesinos, estas personas, se apostaron tres días, y hubo un desalojo por parte de las fuerzas de seguridad. En ese momento, pues, al momento de realizar este desalojo, a un compañero, pues, intentaron quitarle el equipo de trabajo con el que él se encontraba laborando, y, pues, desde ese preciso momento iniciaron a tener estas pequeñas dificultades con los medios de comunicación. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Ha caído la lluvia en este momento. Nosotros, más adelante, tendremos la información por parte del Consejo Municipal sobre la versión que estarán dando, si o no está retenido el jefe edil de esta población. Lo que sí es cierto es que vamos a tratar de acercarnos un poco hacia esta comunidad donde se mantienen estas personas aglutinadas. Las fuerzas de seguridad ya están coordinando cuál será el operativo que se estará montando, cuál será el rescate que se estará tomando para poder liberar esto luego de la exhibición personal que realizaron el Ministerio Público acá en las oficinas centrales, en el Ayuntamiento de Coatepeque, Quetzaltenango, donde ustedes con estas imágenes, nosotros estamos volviendo con ustedes hasta Estudios Centrales. Amigos televidentes, a la expectativa por parte de los vecinos en este sector de cómo sí o no está retenido el jefe edil en esta población. Como repito, ha caído la lluvia y se espera que en horas de la tarde el alcalde, si no está retenido, él estará dando una conferencia de prensa a esos de las seis de la tarde acá en el Ayuntamiento. A la información, como repito, que le llevamos desde este lugar con imágenes de Denis Zacarías. Soy Marvin García. Regresamos con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias Marvin por tu reporte. Escuchábamos lo que decían las autoridades. Ellos no están buscando que ninguna persona salga herida, Axel. Están intentando llegar a un acuerdo para que de esta manera el alcalde pueda ser liberado.